Hola, ¿qué tal? Bienvenido mi gente a nuestro nuevo segmento de Hablando de Bienes Raíces. Estamos aquí con un hermano y colega, Hernán Guerrero. Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano. ¿Cómo estás usted? Muy bien, hace usted Dios. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. La verdad para mí es un honor ser un invitado aquí en su proyecto. Mi nombre es Hernán Guerrero. Soy un broker también y dueño de mi compañía. Se llama Blair Mall Realty Group. Colega de usted. Perfecto. Muchas gracias por abrirnos la puerta de tu bello hogar. Hernán, entonces quería hablarte un poquito de bienes raíces, obviamente. Pero específicamente, cuéntame un poquito de tu teoria. ¿Cómo tú empezaste? ¿Por qué tomaste las decisiones de coger este tipo de trabajo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Tú sabes que nosotros, los padres de uno, vinieron a este país, se sacrificaron mucho por nosotros. Yo vi eso mientras me estaban criando, ¿verdad? El trabajo, los sacrificios que ellos hicieron. Y después que fui a la universidad, me di cuenta que quería un empleo donde yo podía ayudar personas. ¿Verdad? Yo tuve un momento cuando ya estaba en la universidad, estaba aprendiendo un poco más de cómo funcionan los sistemas económicos, etc. Y noté que mi mamá había durado 30 años trabajando en la misma compañía. Porque alguien no tomó 5 minutos para decirle, mira, no ponga estos chelitos tuyos en este fondo de Form 1K. Y ponen los otros. En vez de ella salir del trabajo con más de un millón de dólares, nomás salió con 50, 60 mil dólares. Entonces, eso fue una gran experiencia para mí. Y yo sabía que la profesión que yo escogiera fuera para ayudar a más personas. O sea, para ser esa persona que se toma 5 minutos para decirle, mira, señores, consideren esto. Y quizás eso pueda ser un cambio. ¿Para ayudarlos con inversiones? De todo tipo, ¿verdad? Sea de inversiones porque antes de ser un realtor, yo fui un asesor financiero por 8 años. ¿Verdad? Eso no lo sabía. Sí, fui un asesor financiero por 8 años, lidiando con planes de retiro, lidiando con inversiones, lidiando con todo eso. ¿Verdad? Pero siempre con el mismo enfoque. El mismo enfoque de ayudar, ser esa persona que se toma 5 minutos para poder decirle a alguien, mira, considera tal cosa. Y quizás esos 5 minutos lo puede cambiar la vida. Y yo quería ser esa persona. Y eso es muy importante. Yo lo veo de esa manera también porque yo digo trabajo porque en verdad estamos trabajando. Pero yo no lo veo como un trabajo. Yo lo veo como una bendición, que podemos ayudar a personas, explicarles esta cosa que nosotros, criándonos, no lo sabíamos. Ya. Aprendimos, entonces ahora queremos compartir eso con la comunidad. Así es, así es. Incluso el slogan, como muy comúnmente decimos, el slogan de mi compañía es que uno logra sus metas y uno ayuda a otras personas a lograr sus metas. Y yo creo 100% en eso. Entre más personas nosotros ayudamos, más las metas de nosotros podemos cumplir. Yo estoy 100% de acuerdo. Sí, seguro que sí. Siempre ponen el cliente y la persona primero. Seguro. La meta nunca cambia. La meta nunca cambia. Puede cambiar todos los otros. Hay muchas variables, hay variables, pero la meta nunca cambia. Y eso es ayudar a la persona que tome las mejores decisiones para ellos y su familia en ese momento. Y eso es lo que, tenemos la suerte que podemos ayudar con eso. Sí, seguro. Sí, ¿eh? Entonces, yo, ¿sabes? Tú y yo empezamos, ¿en qué año tú empezaste a hacer real estate? Yo comencé en el 2012, febrero del 2012. Fue cuando, fue cuando tuve mi licencia. Ok. Dani, ya tenemos más de casi 10 años, ¿vienes? ¿Tú, Dani? ¿Ves? Yo empecé en el 2016. En el 2016. Tuve la suerte de que pude trabajar junto a ti en Home Shop Properties. Definitivamente, muchas gracias a Johan López y a Kiria Mansuerta, que nos ayudaron desde cero. Y tú como yo, tomamos la decisión de ir a un independiente, de ser broker. ¿Qué sabes? ¿Por qué tú tomaste esa decisión? ¿Qué te emprendió que tú dijiste, yo quiero trabajar para mí, quiero representarme a mí? Seguro, seguro. Creo que eso tiene mucho que ver con personalidad. ¿Verdad? Yo siempre he sido una persona que quiero actuar y tomar decisiones por mí mismo. Yo quiero poder darle servicio a mi cliente de la manera que yo creo que es mejor. No que en otros lugares donde he estado. Mencionaste a Home Shop y Walk y Johan, que la verdad le agradecemos muchísimo. Todos los que estamos aquí le agradecemos muchísimo, que fueron quizás los que no emprendieron en este camino. Pero yo siempre he sido una persona donde me gusta tomar decisiones por mí mismo. Y yo poder ayudar a mi cliente y darle el servicio que ellos merecen de la manera que yo creo que más les puede convenir. Y esa fue la decisión y la razón. Otra cosa también, tú sabes que si tenemos que trabajar, vamos a trabajar para uno, para uno crear algo para nosotros. Algo que yo le puedo dejar a mi hijo un día o a mi familia un día, si vamos a crear un brand que sea el brand de nosotros. Que uno pueda controlarle eso y sea para un beneficio para nuestra familia en el futuro. Yo siempre he empezado así y me acuerdo una vez, Manny Frias, obviamente tú. El famoso Manny Frias, el famoso Manny Frias, el famoso mentado en todas partes de Manny Frias. Chatero también. Sí, oye. Porque una vez me acuerdo que... Pero Manny no es rico con esa voz porque él no quiere, es lo que está haciendo Real Estate. ¿Sabes? Entonces me acuerdo una vez que Manny me dijo una palabra, me dijo, yo quiero dejar un legado a mis hijos. Eso me como me motivó de decir, no, yo quiero algo que es mí, que yo le puedo dejar a mi familia y a mis hijos. Así es. Dios libre cuando le pase algo a uno, ¿no? Así es. Eso definitivamente estoy bien de acuerdo con eso. Y eso fue una de las razones por qué yo hice eso también. Me fui independiente para tener algo mío que yo pueda tocar, crecer y a la misma vez, es enseñar a mis hijos y dejarles eso a ellos. O sea, es el work ethic o la compañía en sí, ¿no? O sea, que la esposa también trabaja conmigo, Lady Enríquez, también. O sea, somos dichosos de poder hacer este tipo de trabajo. Sí, sí, así es. Dichoso no es la palabra, mi hermano, es más que dichoso. Sí. Y lo más importante es que nosotros podemos lograr todo eso ayudando a otras personas. Sí, sí. ¿Verdad? Porque algo que yo siempre tomo en mente cuando estoy hablando, estoy ayudando a una persona, es que esta puede ser la decisión financiera más grande de su vida. Porque las decisiones que uno toma cuando compra o vende una propiedad, o compra o vende una segunda propiedad o tercera propiedad, esos son efectos que van a ver por el resto de su vida. Sí, da seguidilla a la montadera de casa. Así es, así es. Pero tenemos la dicha de poder ayudar personas, o sea, que tomen su mejor decisión. Sí, ¿verdad? Que le pueda ser para ver su beneficio a la familia, para no tan solo hoy, pero para muchos años. Sí, sí. Así es. Una pregunta, cuando, por ejemplo, un cliente me dice, ¿debería de yo comprar una casa? Por ejemplo, yo sé que a ti te hacen esa última pregunta, o sea, de todo lo que ha estado pasando, y no, even antes de todo esto, siempre preguntaban, ¿debería de yo comprar una casa? Un ejemplo, yo tenía personas que habían casas de tres familias, entre $100,000 o $400,000 se les encontraban cada. Los milas se van a bajar, están más altas que nunca. Así es. ¿Qué sería un consejo que tú le darías a una persona que quiere comprar, pero tal vez está, no está 100% decidido, porque quiere esperar a ver qué es lo que va a pasar? Sí, sí, sí. Bueno, muy buena pregunta, porque así como yo me aseguro que tú recibes la misma pregunta casi a diario, ¿verdad? Y la respuesta que yo siempre doy es la misma. O sea, yo no le puedo decir qué van a pasar con la propiedad, ¿verdad? La persona que le diga qué va a pasar mañana con los precios de la propiedad, o sea, le está hablando mentira y no le está dando el servicio que ellos se merecen. Simplemente lo que podemos hacer es, o sea, considerar su situación, o sea, si están pagando renta, cuánta renta están pagando, dónde se está yendo ese dinero, si ellos tienen algún beneficio con esa renta, el día que ellos desocupen ese apartamento, o sea, ¿qué le queda a ellos? O sea, considerar su situación y que esa persona tenga la información necesaria para ellos tomar una decisión si vale la pena para ellos comprar casa o no vale la pena para ellos comprar casa. Ahora, como tú acabas de mencionar, o sea, a largo plazo, a largo plazo, los precios de la casa siempre han subido. Pueden bajar un año, dos años, exactamente, pueden bajar un año, dos años, tres años, pueden bajar, pero a largo plazo, o sea, los precios de la propiedad siempre suben. O sea, imagínense, lo que no hay es más tierra, no podemos crear tierra, ¿verdad? Entonces, la tierra que hay donde se puede construir es lo que hay. O sea, la población siempre está incrementando, en esta área siempre hay mucha demanda, o sea, estamos cerca de un área metropolitana que es Boston, apenas 20 minutos en una vía muy directa. Entonces, siempre hay mucha demanda por aquí, ¿verdad? Entonces, todo depende de la situación de la persona, pero normalmente, para la mayoría de la persona, o sea, vale la pena invertir en su propiedad, que ellos mismos estén pagando su hipoteca, estén creando esa plusvalía, ¿verdad? Y al mismo tiempo, nos está ayudando a nosotros como comunidad. La manera de que yo hago la compra de una propiedad, es básicamente, si alguien me pregunta, debería de comprar ahora, siempre, como tú dices, la situación en que ellos estén, tal vez no sea, no me hizo, pero podemos prepararlo. Pero la idea es que yo lo veo como un ahorro obligado, básicamente. Porque cuando tú tienes una propiedad, te estás pagando un mortgage, y ese dinero, cuando tú vende esa propiedad, refinance, haga un home equity line credit, ese dinero tú coges para atrás. Entonces, yo lo veo como un ahorro forzado, ¿me entiendes? Yo creo que es muy importante que, aunque no estén preparados, pero definitivamente se comuniquen con alguien profesional, que le pueda guiar y darle la información. Porque yo siento que muchas personas no toman la decisión, y no solamente de casa, en general, porque no tienen la información. ¿Me entiendes? Y eso es una cosa que miro mucho de ti, que tú sacas tu tiempo para tú explicarle a la persona, a la cliente, aunque vaya a comprar contigo hoy, mañana, o nunca compre. Pero tú sacas tu tiempo para explicarle las opciones, los beneficios. Tú sabes, tú eres bien detallado en esa manera. Yo creo que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Como habíamos hablado anteriormente, yo fui un asesor financiero, entonces algo de lo que yo hago con mis clientes es siempre un análisis económico, ¿verdad? O sea, hay mucho, por ejemplo, muchos agentes hipotecarios en el área muy bueno, pero siempre me gusta sentarme con ellos y hablar de algunos temas que quizás tengan que ver un poco más con economía que con propiedad, ¿verdad? Porque recuérdese que no es solamente comprar una propiedad, ¿verdad? Es poder mantenerla y que el día que usted la venda, la está vendiendo porque usted desea, no porque su situación... Por obligación. No por obligación, exactamente. Entonces algo que siempre me gusta hacer es sentarme y hablar con la persona, ¿ok? O sea, ¿cuál es el presupuesto? ¿Verdad? Porque yo tengo clientes que tienen una carta de preparación de un millón de dólares, pero no quiero decir que la casa quepa, es una casa de un millón de dólares quepa dentro de su estilo de vida. ¿Verdad? Porque también le menciono que se necesita ojos, ¿verdad? O sea, no tan solo pagar la propiedad, pero se necesita ahorro si tienen niños o la depresión de los niños, pensar en el retiro, en el más allá, cuando estén un poco más viejos. Entonces son... Comprar una propiedad no solamente es comprarla, quizás cualquier persona puede comprarla, pero mantenerla y que la propiedad quepa dentro de su estilo de vida. Es una conversación que yo creo que nosotros como realtors, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad de tener con nuestro cliente, para que ellos sepan en qué se están metiendo. Lo importante también es que hay muchas personas que me han dicho, yo quiero una casa de tres familias, quiero una casa de dos familias. Obviamente la renta ayuda a uno pagar el mortgage, pero no todo el mundo tiene la capacidad, no la capacidad, pero si no económicamente, no tiene sentido. Y te lo digo porque cuando yo empecé, la primera propiedad que ellos compré, yo quería una múltipla. Y mi ingreso en ese tiempo alcanzaba. Sí. La primera propiedad que la esposa y yo comprábamos, ¿tú sabes, la vanilea? Buena gente es ella. Sí, sí. De vanil. Sí, tiene que ser buena gente, buena gente. Y no tiene que ver porque tú eres de vanil. No hay que buscar el antecedente. Si eres de vanil es buena gente. Sí, sí, sí. Entonces, en la primera propiedad que nosotros compramos, yo quería, como te dije, una multifamily, no alcanzaba. Yo empecé con un conduit. Esa fue la primera propiedad. Y lo vivimos por, digamos, siete, ocho años. Pero de ahí puedes sacar el dinero. Como lo ves, de ahí comprar la multifamily que tengo ahora. ¿Entiendes? O sea, a veces, lo que tú quieres, tal vez no está en tu alcance ahora, pero lo que me gusta de ti, como nosotros trabajamos, es que nosotros le damos la opción, bueno, ok, tal vez esto no te conviene hoy aquí, pero vamos a empezar aquí para ver cómo te llevamos a la venta de la multifamily o la single family, lo que tú quieras. Así es. Y muchas personas lo saben también, que si tú empiezas con un conduit, tú puedes comprarlo. Es que eso no te conviene aquí. Muchas personas piensan que, o sea, cuando tú tienes una single y tú vas a una multifamily, tú tienes que poner un downpain grande, con un conduit no es así. Así es. ¿Entiendes? Así es. Para mí, eso es lo único que yo hago, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis clientes, yo en este proceso no voy a tomar ni una decisión por ustedes. El trabajo mío es siempre estar seguro que en el momento de que ustedes tengan que tomar una decisión, ustedes tengan toda la información que necesiten para tomar esa decisión. ¿Verdad? Entonces, sí, la educación es lo que nosotros podemos ofrecer en esto de, yo siempre digo a la gente, yo nunca he vendido una casa. Tengo 12 años, bueno, desde el 2012 ya tengo 11 años trabajando como real estate y gracias a Dios hasta el día de hoy me siento conforme que nunca he vendido una casa. He ayudado a muchas personas a comprar propiedades, pero yo nunca he vendido una casa y yo creo que para mí la información y la educación es el trabajo de los chicos. Yo lo veo así también, yo no veo que yo estoy en venta, yo lo veo como que yo estoy educado. Exactamente. Y luego, con esa información, usted toma la decisión que más le convenga. Exactamente. ¿Me entiendes? Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes porque hay muchas personas, no solamente en real estate, pero en el mundo de ventas que se enfocan en ventas. Y ese no es tu enfoque, ese no es el enfoque de nosotros tampoco. Y creo que por eso, gracias a Dios, tú sabes, nos mantenemos ocupados, nos mantenemos en comunicación con personas para llevarlos a su medio. ¿Me entiendes? Yo creo que, o sea, topando en ese tema, y de lo bueno. Pero no, la realidad es que yo solamente tengo 10 años en esto, pero sí he visto recientemente que personas como tú, personas como Manny, y hay muchos más en esta área que tenemos el mismo enfoque, ¿verdad? Que tenemos el mismo enfoque que, o sea, como cualquier industria, hay personas buenas y hay personas que quizás no hacen su trabajo como deben de hacerlo. Y uno siempre escucha muchos cuentos, etc., en nuestro camino, pero me siento muy orgulloso, especialmente de la comunidad latina, que veo muchos de nosotros, incluyendo, como dije, incluyendo Tati, Yaman, y muchos otros más, que están dándole el servicio a los clientes locales como se deben. Me veo mucho bueno. y eso da mucho orgullo, que estamos haciendo el trabajo como se debe de hacer. Y lo orgullo me da es que nosotros como hispanos, o sea, venimos de familia de inmigrantes y hemos podido lograr tener nuestro propio negocio y no, no es que tienen algo malo to punch in and punch out, como dicen, punch out. Pero, eso no es, eso no es lo que yo quiero. ¿Entiendes? Entonces, yo me siento bien orgulloso de nosotros como hispanos, hemos podido emprender y la comunidad, pero también, como hablamos ahorita, tener algo para dejarle nuestro sitio, como, no solamente 4-1-K, que de eso no se, hay gente que no se puede retirar de eso, pero mucha gente, si no, no saben cómo manejarlo, o no empiezan a una cierta edad, de ahí no se puede, no se puede manejar. ¿Me entiendes? Y, eso, yo lo he pensado, porque yo he ido, no sé, para Market Basket, y vi un señor de, no sé, yo diría, si tengo que dar un número de 70 y pico años, todavía trabajando, y, para mí es importante a la comunidad, nosotros enseñarle, cómo no tener que hacer eso. Ahora, hay personas que lo hacen porque les gusta. Personas que tienen 70 y pico años y quieren seguir trabajando, pero no todo el mundo. Entonces, lo bueno es tener la opción, que si tú quieres hacerlo o no. Así es. ¿No? Así es. Así es. Y vuelvo y repito, o sea, con ese tema, la profesión que nosotros escogimos y lo que nosotros hacemos día a día, por eso yo pienso que es tan importante. ¿Verdad? Porque las decisiones que nuestro cliente toman hoy les va a afectar por el resto de su vida. Ellos pueden venderla, pueden comprar una casa hoy, la pueden vender en 3, 4, 5 años, pero esa compra y esa venta aún le va a afectar por el resto de su vida. Si hicieron buenas compras, quizás la plusvalía le va a ayudar con algún negocio, o con comprar otra propiedad, o sea, con ayudar a su familia, o si no le va tan bien, aunque vendan la propiedad, quizás eso también le afecta en el futuro. Entonces, las decisiones que ellos toman hoy y la confianza que ellos ponen en nuestra mano, o sea, es un peso grande que nosotros cargamos, pero haciendo el trabajo como debemos de hacerlo y como lo estamos haciendo, entonces yo creo que eso es una plusvalía para ellos, para nuestros clientes. Estoy 100% de acuerdo, ¿ok? Sí, ok. Una pregunta, en tu experiencia, tú he tenido, por ejemplo, un cliente que te ha dicho, yo no te ready para comprar porque mi crédito no sirve, y tú, un ejemplo, lo manda a un loan officer y sale de otra manera. ¿Tú has tenido ese... Oh, seguro que sí. Seguro que sí. Y después vuelve a donde te dicen, oh, yo no sabía que ya no estaba listo, yo no sabía que esto era tan fácil. Tiene un 750. Exactamente. Y sabía. Exactamente, exactamente. Recuerda que nosotros estamos en esto todos los días, entonces lo que nosotros vemos a diario, el conocimiento que tenemos para nosotros es algo simple, algo que vemos con mucha repetición, pero una persona que está trabajando, por ejemplo, que tiene la responsabilidad de su familia, son contables o tienen otra profesión, no están en esto todos los días. Entonces quizás la impresión que ellos se llevan de estar listos, que es difícil, que es complicado, que no pueden, que hay que tener mucho dinero para eso, quizás no sea la realidad. ¿Verdad? Sí, y te pregunto por eso, porque el propósito es que la persona, si quiere, comprar una propiedad, como dije ahorita, lo más importante es hablar con un profesor, tú, para que tú, porque como te digo, yo he tenido personas que me dicen, no, mi crédito no, yo no puedo comprar, mi crédito no sirve, y lo mando con un loan officer y tiene un 750, muchos siglos creditors, que ni lo sabían, o piensan, yo no gano suficiente en mi trabajo, y no es así, también he tenido personas que son self-employed, que llenan los taxes, para no pagar ingresos, para no pagar muchos taxes, pero hemos podido buscar la manera de hacer una enmienda, o guiarlo de una manera, o que llena tus taxes así, por los próximos dos años, al sacrificio, para que tú puedas lograr tu meta, ¿me entiendes? Así es. Y yo creo, como te digo, eso es muy importante. Yo siempre le digo a la gente, o sea, lo más importante de comprar una propiedad, es que sea un enfoque para ti y tu familia, si es un enfoque para ti y tu familia, tú lo vas a lograr, o sea, yo le digo a todo el mundo, y le digo, mira, no importa la situación, sin importar la situación donde usted está hoy, yo tengo clientes que han comenzado en una situación más difícil y han comprado propiedad, y tengo clientes que han comenzado en una situación, quizá un poco más adelantada, y han comprado propiedades. Entonces, donde usted esté hoy, no es necesariamente lo importante, es el enfoque que usted tenga como familia, ¿verdad? O como individuo, como familia, para comprar una propiedad. Y si es un enfoque para ustedes, usted lo va a lograr. Yes. Yeah. Claro. Especialmente así, habla como tú, que le... tú sabes, que lo pone, lo pone para eso. Como nosotros, como nosotros, ¿verdad? O sea, dale la información que ellos necesiten, ¿verdad? Lo bueno de esto es que ya la mayoría de personas han visto los beneficios de ser dueño de su propiedad, ¿verdad? Sea de una casa de una familia, casas multifamiliar como inversión, pero los beneficios son más o menos obvios ya, ¿verdad? Mi mamá dice que esto es mío y voy para casa, ¿verdad? Es bueno tener su casita. Los beneficios son obvios, es... Nosotros no es convencerlo, ¿verdad? Porque ellos lo ven, es ayudarlo. Yeah. Y yo creo que eso es lo importante de lo que nosotros hacemos. Definitivamente. Definitivamente. Estoy 100% de acuerdo con ti. Yeah. Sí, está. Ernesto, dile un poquito a nuestro watchers que un poquito de tu informaciones de tu compañía, tu número, cómo se pueden comunicar contigo. Sí. Bueno, vuelvo y le repito, me llamo Hernán Guerrero, soy dueño de una compañía pequeña aquí, se llama Blerma Realty Group, estamos a su orden. O sea, súper colega de Dani y de Manny y de toda la gente buena que estamos tratando de ayudar a las personas que puedan lograr comprar su propiedad y ayudarse para un mejor mañana. Estamos a su orden, mi número de teléfono es 978-804-2505-978, 804-2505-978-804-2505, estamos a su orden. Mi gente, gracias por sintonizarse y ver nuestra entrevista con el compañero Ednan Guerrero. Stay tuned for the next one. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!